Estamos acá en la Feria Verde, acá en el Monumento San Martín, en Mar de Ajó. Estamos todos los sábados de nueve y media a una y media. Estamos produciendo cactus, plantas de interior, plantines de flores, coquedamas, portamaceteros. Ahora hay un grupo que hace porcelanas, portamacetas de hierro, otra novedad para la feria. Tenemos mermeladas, todo lo que sea panificados. Tenemos alfajores y bueno, de todo un poquito. Siempre estamos variando, los sábados siempre hay alguna novedad. Hay para todas las edades, hay para niños, para las madres, para los padres, para el que quiere regalar una planta para un cumpleaños, para una ocasión especial, para un buen día, para arreglar su jardín. O sea, lo que se te ocurra, acá en la Feria lo podés encontrar, o lo podemos hacer, o lo podemos traer. Estamos todos los sábados de nueve y media a una y media. Depende, las fechas especiales estamos también los domingos y feriados. Acá en el Monumento San Martín, Mar de Ajo.